Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mis pies te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Marisola Como no piquito me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Para el estrés sabes que pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Yo quiero lo que no es afuera Te lo que yo sé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no No, no, no Solo quiere yo Yo le doy todo ya Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a ir sola Vamos a ir sola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Dale mami Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Paré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumar Estamos solos los dos Yo te voy a darte mi amor Tendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y la pongo a venir a la... Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica El fin de tu papá Que robo pa' estar sola Se yo no hay en la controla Marisola, mami Yo te presto el like Te recuerdo, te lo leo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no Me dijeron que tú eres la sensación, señor Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de ese gato Estás buscando relación, señor Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami Mami rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como flight Hoy Te lo maté tan yo Hoy Esto es mi roll roll Hoy Esto es interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perreo Perreo Te bailo Perreque Le mando Perreo Te bailo Acércate si me dan Yo no estoy sola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que ya estoy tomada cola Modo diablo bebé Piqui Nicola está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta Music Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo balos Y me lo maíz Y me lo mustach